¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Vamos a regalarle un fuerte aplauso a papá Dios. Bien fuerte. Bacano, los viejos alegres. Yo le mambo gallo a mi abuela, ¿sabes? Yo siempre que me encuentro así con mi abuela, le hago... ¡Ay, ay! ¡Joda, abuela! ¿Qué pasa, abuela? Yo, ¿qué? Yo, no joda, todavía viva. Ni que yo estuviera tan vieja. ¡Ah, no! ¿Usted conoció el arco iris en blanco y negro? Al mar muerto cuando apenas estaba enfermo. Y era, abuela, no diga que no. Cuando Hugo Patiño nació, ya usted estaba vieja ya. Y ve que tu madre, yo, también estaba vieja, pero bueno... Es una vieja graciosa. Yo digo que yo salí humorista a ella. Y siempre estaba haciendo chistes y vainas. Es más, ella dice que... Un hombre al año no hace daño. Un hombre al mes, qué bueno es. Un hombre a la semana te mantiene con ganas. Y un hombre todos los días te llena de alegría. Pero el hombre cada rato te mantiene firme el aparato. Y era sinvergüenza. Mi abuelo también es así. Cualquier día llega mi abuelo a la casa. ¡Feliz! Ya, abuela, suelta esa ventana que ya traje las viagras. Ya compré las viagras abajo para el cuarto. Y yo, jodame. Capicual, viagra. Yo te dije que cambiaran las bisagras. Pero mi abuela siempre decía... Mira, mi abuelo, en mi casa nunca hubo problemas familiares. Nunca hubo. Y eso, abuela, tú eras muy obediente. No, no, no. El obediente era él. La que mandaba era yo. No, jodame. Era la que mandaba en la casa. Claro está, mi hijo. Que al comienzo, cuando estábamos recién casados, tu abuelo todos los fines de semana andaba de cantina en cantina y de bar en barrio. Ah, borrachón y mujeriego. No, no, no. La borrachona era yo. Yo tomaba más que enano despechado. Yo parecía un camello en guayabajo. Tomaba. Y era hombreriega. ¿Eh? El abuelo del gato se me salvó. Qué baila. Es linda los abuelos. Claro que ellos... Fíjate que decía mi abuela que nunca habían peleado. Y realmente, todo el tiempo estaban peleando. Parecían perros y gatos. Y en la única parte donde el perro no pelea con el gato es en el arroz chino. Pero del resto, todo el tiempo están peleando. Oye, cualquier día mi abuelo ha llevado a mi abuelita, a la otorrinos de la familia. Hola, doctora Teresita. La vieja Chabela se me volvió sorda. Está sorda, sorda, sorda. No oye un carajo. Yo le hablo y no me presta atención. Me para más bola la pared. Bueno, está bien. Yo la voy a revisar. La revisó y dijo a la otorrinos, bueno, ya sé qué es lo que tiene. ¿Y qué tiene? Ella tiene otitis rectal. ¿Qué, qué? Que tiene otitis rectal. Joder, yo he escuchado vainas raras. ¿Y eso qué, ve? Bueno, que ella te oye bien, pero le importa un jo por lo que tú le digas. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.